Esta mañana de paseo, con la gente me encontré Al lechero, al cartero, al policía saludé Detrás de cada ventana, y volver a reconocer A mucha gente que antes, ni siquiera la vi Viva la gente Viva la gente Con más gente, a favor de gente, en cada pueblo hay más Yo haría menos gente, y pide mucha más gente en tu corazón Esto es buenismo o bien, ya estás de after, Nani ¿Me estás bailando como de after? Estoy de after, pues hijo, yo no me acuerdo ni lo que es eso De after Asturias After Asturias estoy, sí, totalmente ¿Que has descansado un poco o qué? A ver, descansar no es la palabra Porque no he parado de arriba para abajo Pero he desconectado muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo De hecho mi mente, cuando ayer me puse a trabajar Me decía, sigue de vacaciones, puta No llegan, no llegan dos días, no llegan ¿Eh? Fueron dos días, ¿no? Más o menos Sí, no, tres, tres Tres días, no llegan El viernes Tu mente dice, ¿qué estás haciendo? Claro, sí, sí, ha sido como Perdona, tú no te puedes poner a escribir chistes ahora Claro Desayunar a 21 y cenar a 38 Eso pasó ¿Cómo, cómo, cómo? Desayunar a 21 grados, ¿no? En Asturias Y luego en Madrid, cenar a 38 grados el mismo día a lo mejor Eso me pasó a mí Pero el sábado, el sábado, el sábado hizo un calor que decía Esto que es Valencia De hecho me quemé, me eché muchísima crema y me quemé Y por primera vez en años me bañé Yo estuve En el Cantábrico porque me empezaron a decir que está el agua caliente Y digo, me estáis engañando Y de repente el mundo allí metió y me metió y digo No, no te creo en el Cantábrico Yo el sábado, el sábado, el sábado, el sábado me bañé yo en la playa también Pero si el Cantábrico es agua de la nevera No, 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 pues se podía, se estaba fetén Se estaba fetén en la playa el sábado Un cambio climático Y bueno, no, me dijeron que era una cosa de mareas Que el año pasado también pasó alguna vez Pero bueno Te dijo alguien de Vox, ¿no? Estas son las mareas, pasa todo el rato, la tierra es así Hijos de marineros y todo eso Pero en Asturias yo el domingo me desperté y desayuné a 21 o 22 grados Y esa noche cené a 38 grados O sea, cené 37, cené 15 grados más de lo que decía El domingo sí que fue un poco más regulin El jamón, inferno El sábado fue fetén Tú tienes un juego, yo una reflexión Yo tengo un juego Bueno, primero uno Es bastante posible que Pedro Sánchez Deje de ser presidente del gobierno Y no venga a este programa Es decir, ya esta temporada se le ha acabado Igual se la ha buscado Y no va a renovar No va a renovar Y no ha venido a este programa O sea, mucha hostia Que el otro día en la entrevista dice No, aquí he peinado Enébola, no te hice un guiñito No te he tomado por culo No has venido, Pedro ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo que me ha tomado la mano? Dijo que... Dilo, dilo, dilo Dilo que sí que le admiro mucho como periodista No sé qué Cosa que no sé si es verdad Pero bueno, en cualquier caso Dijo que nos gusta el baloncesto El presidente del gobierno Era aquí que he peinado Pero, pero, eh... Te hizo ilusión Te hizo un poco de ilusión Es que ya lo sabía Porque me lo adelantaron A mí también me lo adelantaron Claro, me lo adelantaron Pero y... Y cuando te lo adelantaron ¿Te hizo ilusión? Flipé Porque no sabía qué iba a decir Digo, a ver qué dice Pero le dije ¿Para bien o para mal? Dijo, para bien Pero vino al cuento de qué Pues que le estaban preguntando una cosa De la salud mental Y dijo Porque aquí peinado estuvo presentando un evento No sé qué Dijo Que nos une la pasión por el baloncesto Dijo Bueno Pues no has venido al programa, Pedro Mal Luego, segunda cosa ¿Qué es lo que yo os quería plantear? Os quiero plantear un dilema Una ucronía ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Vale? Ucronía ¿Qué significa ucronía? Pues un futuro Que te inventes un futuro Como un guatiz Sí En términos populares Correcto El submarino Ya sabéis la historia De estas personas Titán El submarino Debajo del mar Se quedan ahí abajo Se empieza a agotar el oxígeno Ahí dentro Recordemos que está El dueño de la movida ¿No? El que sabía perfectamente En realidad Bueno Se quedan sin oxígeno Se van a quedar sin oxígeno Hay unos días No sé qué No sé cuánto está Se van a quedar sin oxígeno Hay varias personas Unos de ellos son padre e hijo Los otros son como desconocidos Y hay un pibe Que es digamos El culpable Porque es el dueño de la movida El CEO ¿Qué creéis que pasó En esas últimas horas? El CEO emprendedor El que rompía las reglas Para hacer ese submarino ¿Qué creéis que sucedió En esas últimas horas? Pero en esas últimas horas Antes de que explotase el submarino Antes de que ellos Ellos sabían Que se acababa el oxígeno Que iban a morir Es que hay que hacer una super ucronía Porque en realidad Sí Explotó nada más bajar Pero ¿Qué creéis Implosionó ¿Qué creéis que pasó Que pasaría En esos momentos? Es decir Están Hay un padre y un hijo Que según nada más leí El hijo no tenía ni puta ganas de bajar Fue cosa del padre Y el dueño Que todos los demás Consideran que es el culpable Se está acabando el oxígeno ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿Qué creéis que han hecho Esas personas? En plan hijo de puta ¿No tenías esto controlado? Yo creo que ¿Y qué más da? O sea Yo creo que ya he llegado A ese punto Lo que haces es abrazarte y llorar ¿No crees que mataron a uno? ¿Para qué? ¿Se iban a morir igual? Porque había más oxígeno Ellos no Que no lo sabían Les podían rescatar Pero necesitaban Mantener El nivel de oxígeno Durante el más tiempo posible Porque se suponía Que les podían rescatar Yo mantengo la teoría De que ahí Hay peña Que hubiera matado a uno Es decir ¿Quién es? Este es el culpable Este ¿Crees que hubiesen matado Al que menos dinero tenía? No Yo creo que al CEO De la movida Porque Por tu culpa Pero es el único Que puede tener el control Es que me está agobiando La situación a mí Ya tío Pero es que claro Lo del oxígeno O sea No sé eso como se vive Porque como nunca ha estado Como sin Porque sí que pienso Que yo mataría a alguien Para comer Eso lo tengo como bastante claro Pero para vivir una hora más La teoría es la siguiente Tenían oxígeno Hasta el miércoles Hasta el miércoles A las 4 de la mañana Pero Ahí había una serie de personas Que cuantas más personas Consumen oxígeno Menos dura el oxígeno Menos posibilidades hay De tener tiempo Para que supuestamente Le rescaten ¿Qué creéis que hace La naturaleza humana En ese momento? Yo creo que De cualquier manera Se van quedando dormidos O sea esa es la A poquitos La realidad Sí se van quedando tontos Y al final Yo creo aunque fuera una gilipollez Es bastante tranquila Porque no serviría para nada Creo que intentaría salir del submarino Pero que si te explota la cabeza ¿Qué dices? Pues eso acabo de decir Aunque sea una gilipollez Pero creo que me saldría Como que va a salir de ahí Ataque de pánico Y decir yo no a la ventana No te preocupes Porque la falta de oxígeno Te daría tranquilidad Pero es que eso no pasó Que explotaron en mis pedazos Y si esto es una cronía ¿Qué creéis que haría el ser humano ahí? Es que me parece Que es un dilema Bastante guapo de plantearse Es que parece como una trampa No, no, no O sea yo creo Yo creo sinceramente Que a alguien Se le ocurrió O sea salieron muchas mezquindades ahí ¿No? Hubieran salido muchas mezquindades En plan el hijo diciendo al padre Hijo de puta Yo no quería venir Y me has jodido la vida No sé qué Y que claro El pibe que era el dueño De la movida El que sabía que eso era Una puta mierda Bueno creo que los que pagaron También sabían que eso era un riesgo Pero bueno Porque meterte en un En un submarino pequeño Leíste sobre esto Que en la primera página Venía la palabra muerte Tres veces Manejado por un mando de la play No he leído Sé lo que ha pasado Pero no he leído Lo manejaban con un mando De la playstation De hace 40 euros Sí, sí Y luego el tío decía Sale en un vídeo Que esto es lo más terrible Diciendo que él Como un emprendedor Como si fuese Elon Musk Hablando de Twitter Él diciendo Yo he roto Una serie de reglas Que todo el mundo me ha dicho Que no puedo romper Para conseguir este proyecto increíble No deberías haberlas roto Es que tío Ni Elon Musk Si tuviese un submarino Hubiese hecho lo mismo Y no deberíais romper las reglas Es gente rica Haciéndosela Guay Bueno Son gente idiotas Porque yo tengo muchísimo dinero Y te digo una cosa Ni me voy al espacio Es que no Yo veo a gente de astronautas Y me da ansiedad Digo Es que Para que te explote el cohete Para que te quede O sea Es que no Tú te vas a la charca Ahí de Toledo Totalmente Me voy a Asturias A hacer nudismo Me voy a Miami A Maldivas Si quieres incluso Sobre todo porque O sea Pero que cojones Se me ha perdido a mí En el Titanic Como decía Rafi Como se llama el cómico este americano El que es brasileño Bueno Rafi no se que se llama Decía Dice Estaba James Cameron en casa Diciendo Yo ya oí su hice una película ¿Qué hacéis bajando? Venla Es que te voy a decir una cosa Han pasado tantas desgracias Alrededor del Titanic Es como Ya estaría mi vida No sigues insistiendo No ves que esto está maldito Yo no sé Pero es verdad que se está hablando Mucho como de la codicia De peña como con mucho dinero Que de repente quiere hacer Una cosa y tal Y que no mide No mide los riesgos Pero hostias También hay un punto En el que no sé Tendrá que haber Era como medio alegal No era legal del todo Pero tendrá Para estas cosas sirven El estado y los controles Y cual a la hora Por una empresa Es decir Y no sé si un contrato Vale para cualquier cosa Claro no Por contrato te pego 14 latigazos Todos los martes Pues hombre Ese contrato Igual lo puedes invalidar Claro Como un jurado La que está en su rogada Claro Un contrato de trabajar 24 horas Pues ahí justamente Estamos dando la persona Que sí que se puede Por eso por eso Pero que no debería poder Ya 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 No sé tío Yo también pienso Si estos serán Gente que es rica de cuna Porque estas gilipolleces Las suele hacer gente Que no sabe Que piensa que el mundo es suyo Que todo se puede comprar Que no pasa nada Porque con dinero Todo se paga Y normalmente estas gilipolleces Las suele hacer este tipo de personas Pero fíjate lo que decía Burk En el contrato Te dejaba bien claro Que había bastantes posibilidades Es como jugar a la ruleta rusa Pero cuando tú te vas a hacer una operación En la seguridad social También te pone que lo mismo La palma Pero esto era un porcentaje loquísimo Bueno Pero quiero decir Que da igual Que da igual Que no lo piensas No piensas que te va a tocar a ti La gente fuma Y ya sabemos todos Que da cáncer La gente va nerviosa Y se escucha gente que ha bajado Y sabiendo que podía morir Lo dicen Yo sé que me meto ahí Y puedo morir Sí que la gente Todo trata de hacer cosas Que saben que piensan la muerte Que eso no lo haces Cuando te pinchan Para quitarte un Yo que sé No pero si dices Vas a ver a Dios Pero un parto y cosas así Si lo firmas Sí pero que yo Cuando te duermen Para quitarte un bulto De no sé dónde No piensas que te vas a despertar Bueno vosotros A lo mejor no lo pensáis Habla por ti Porque yo sí que lo pienso Claro Bueno en cualquier caso Que jugarse la vida Y dices Oye vas a ver a Dios Vas a ver la verdad de la vida Vas a crecer la juventud eterna Bueno hostias Pero por ver Por ver la puta ruina Del Titanic Que ya está grabada Y verla desde un O sea ¿Qué? ¿Qué? Pues además en Orlando En el Parque Universal Creo tienen cosas del Titanic Vete allí ¿Sabes? Claro Si quieres sentir la magia Si hay vídeos en Youtube Métete en Youtube Si hay vídeos de Youtube Si está grabado en 5K O 70.000K Claro hombre No pero que Esas personas Ese final de esas personas Con esas cosas en la cabeza Y todo Me flipa pensar O sea Si hubiera habido ese momento De bueno vamos a morir ¿Qué pasa? ¿Qué se harían entre ellos? Me parece que da para Para ver De repente Mierda Lo hemos hecho todo mal Tenían que haber regulado Si es que el Estado Si son ricos de cuna Ni de coña Pensaron que ellos Son los que le hicieron mal Estoy segurísima Déjame imaginarme Fantasías Sí, sí, sí Pero poniéndote en el este Se abrazarían en plan Nos han engañado Vas a ver Pero la culpa Suya ni de coña Cuántas mezquindades Saldrán sabiendo Que te vas a morir Y que estás con gente Que ni conoces Que no te interesa Te voy a ir para el hijo Y estamos juntos Pero nosotros con gente Que ni para hostias Te interesa Que los has conocido igual Antes de ayer El cero que te ha ido comiendo A la oreja Todo el camino Claro, el pesado ese Diciéndote Y ahora vais a flipar Mira, esto se maneja Como un mando Uy Uy ¿No? Sí, sí A mí me da mucha pena Porque me da mucha pena Y no me... Pero es horrible Es horrible Es una situación horrible Pero encierra tantas cosas Esta movida, ¿no? Tantas... Bueno, en fin La naturaleza del ser humano Que no siempre es maravillosa Las cosas como son Vamos a dejarlo ahí My reflection ¿Se dice reflection en inglés? Sí, desde ahora sí My thinking ¿Cómo se dice? Bueno, my reflection Reflection y ya está Que es mi reflejo en realidad Venga Vale, se habla Últimamente de la responsabilidad Por votar a la extrema derecha De los votantes de la extrema derecha También del votante de izquierdas Por votar mal Pero al votante Que no vota Se le perdona todo Ese es el niño mimado De la política Es decir, todos los demás Tienen culpa Pero al votante Que no vota Porque sale desilusionado Hay que entenderle Porque ha perdido la ilusión Esto me indigna un poquito Claro, es como un padre Que tiene tres hijos Y él es el pequeño Y le deja hacer todo Está mimado El que está desilusionado Porque está desilusionado No te apetece ir al colegio Pues no vayas Que te encuentras un poco mal Llaman tus hermanos mayores A pasarlo mal al colegio Porque a nadie le gusta ir al colegio Tú quédate en casita En la camita Venga, ¿qué quieres? Que te haga un postrecito Yo te lo hago ¿Qué quieres? ¿Un dulcito? Ese es el votante desilusionado Que a mí me saca de mis casillas ¿Qué tenemos que hacer Para que esta persona se ilusione? Es verdad El gobierno que ha estado No ha hecho todo lo que debería hacer Ha hecho cosas mal Pero quizás es el gobierno De la historia de la democracia Que más cosas ha hecho En esto estamos de acuerdo Estoy a puntito De dirigirme a cámara Y soltar un speech De dos minutos Sobre este tema Tengo una idea Muy formada sobre este tema Vale Entonces Vale Ponte que no es el mejor que ha habido Pero ha hecho muchos cambios No te llega ¿Qué quieres que pase? ¿Qué quieres que pase? ¿Qué quieres? Que venga Jesucristo Que baje del cielo Con una camiseta del Che Guevara Y te diga Eh, no, no Tranquilos Os voy a ilusionar Os voy a ilusionar a todos Voy a sacar 30 escaños Como mucho 40 Una casa en Asturias A cada uno Voy a hacer Voy a daros una casa en Asturias A cada uno Voy a cumplir todos vuestros deseos ideológicos Que curiosamente Chocan muchos entre sí Pero yo los voy a cumplir todos Me voy a enfrentar al sistema Al resto de los cientos de escaños Y voy a cambiar la sociedad Y convertirla en la utopía que tú quieres Para que te ilusiones y vayas a votar Eso no va a pasar Porque así no funciona la democracia Porque la democracia no es un sistema perfecto Es imperfecto No se busca crear una utopía No se busca crear el sistema que tú quieres El mundo que tú quieres No se puede conseguir eso Es naif Es infantil Y que le debo estar ilusionado Que tienes 5 años Claro Eso 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 No tenemos 6 años Eso Tiene ningún tipo de sentido Eso Claro Es naif Es infantil Mirad Espérate que acabe Espérate que acabe No tienes 5 años Tú votas para intentar conseguir Que el mundo se acerque más A lo que a ti te gustaría Sabiendo que el sistema es una mierda Que los poderes están súper corruptos Que los medios de comunicación Defiendan a quien defienden Y con eso Haces lo que puedes Y con eso También intentas defender Que todo Todo lo que se ha votado En los últimos 20 años Se quede también Porque lo que está pasando ahora Es que hay una cosa Que se llama ultraderecha Que es El franquista Que estaba ahí Durmiendo en su casa Y de repente dice Se acabó la tontería Se acabó Ya os hemos dado Demasiadas cosas Se acabó Y ahora Está en juego No solo lo que te están ofreciendo Sino lo que ya tenías Hablo de El derecho al aborto Etcétera Etcétera Con lo cual Es ultra infantil Ir a votar Por ilusión Es ultra infantil Se tiene que votar Por responsabilidad Se tiene que votar Por principios Pero por ilusión Pero esto que es Los vengadores Es Marvel Estamos hablando de Disney Es que no va de esto la cosa Estamos a ver Tenemos No quiero echar la bronca A la gente que no vota A la gente que vota Es que yo tengo este problema No hay que echarle la bronca Yo llevo Dos semanas Muy angustiado Porque no sé Lo que tengo que decir Para intentar movilizar Y entonces Cuando voy a echar la bronca Digo No se debe echar la bronca Cuando no he hecho la bronca Joder Es que no hacemos nada Joder tío Es que yo no sé Qué más tiene que pasar Con todos los cargos Que está poniendo Vox En las comunidades En plan Un negacionista No un antivacunas Uno de los que decían Plandemia O sea Los más locos Que te puedas imaginar En Twitter Están dirigiendo Asambleas De comunidades autónomas Antiabortistas Ultracatólicos Que estaban en Hazte oír Negacionistas climáticos De lo más radical que hay Todos están ya En puestos de responsabilidad Imagina lo que van a hacer Con tu médico Se lo van a zumbar A tu médico Vas a ir a pedir Una de estas Pero hay una cosa Que es clamorosa Es De verdad No se puede echar la bronca A la gente que vota O que vota otra cosa Porque nada le ilusiona Porque no sé qué Pero es correcto Pero vamos a ver Un domingo En este caso 23 de julio Que a lo mejor es un domingo regular Pero un domingo Te levantas Haces tus cosas Te vas al gimnasio Yo que sé Lo que hagas un domingo Pues te vas a correr O te vas con los chiquillos O te vas a no sé dónde Te das un paseo Al colegio electoral Enseñas el carné Coges un papel Lo metes Y te vas a tu casa Eso es votar Te lo piden Así cada cuatro años De manera ¿No? Cada cuatro años Más o menos Te piden que Cinco minutos Un domingo Te levantes Y metas un papel Tenemos una democracia Muy poco participativa Muchas veces No podemos participar En un montón de cosas De las pocas cosas Que tenemos para participar Seguro Y que tu voto Y el voto De tu jefe Valen igual Es un domingo Cada cuatro años Diez minutos ¿Necesitas que venga Mickey Mouse A decirte que votes? ¿Necesitas que vengan Los reyes magos Que tú hagas una estrella De oriente Y digas No Siguiendo esa estrella Yo voy a ir a votar No No lo necesitas No lo necesitas Tú te cojas el domingo Tranquilamente Te cojas a tus chiquillos A tu pareja A quien sea A tus amigos Te vas Y luego te tomas un vermú Y se acabó ¿Has cambiado el curso De la vida? No ¿Has cambiado el curso Del universo? No Pero hombre Tampoco creo yo Que cueste tantísimo No es que resulta Que a quien yo voy a votar No es justo Lo que yo quiero Vamos a ver Yo estoy resentido Porque además Me han traicionado Y bla 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 Si hay razones Si claro que sí Si hay razones para no votar Hay todas Si las tenemos todos Pero hombre Votar no puede ser Un taxi Que te deje A la puerta de tu casa Votar Y por eso te dejan Cada cuatro años En un país de cuarenta y tantos millones Y hay unas pocas opciones De partidos políticos Votar es el autobús El autobús Que te acerca a tu casa Y te deja en una parada Pues que te deja mucho mejor Que si no cogieras el autobús Y tuvieras que ir andando De verdad Ir diez minutillos Un domingo A echar al colegio electoral Cuesta tantísimo Pues yo creo que no Y de verdad Pues eso Viniendo la que se viene Pues coño Y si te vas de vacaciones Te lo dejas echado ya Yo ya Mira No votar No votar es aceptar Lo que decían los demás Eso es no votar Yo acepto lo que digáis No votar es firmar El contrato del titán Sin leértelo Es en plan ¿Dónde hay que firmar? Ya está Y los que vienen Van a cargarse Todo lo que alguna vez Te dio ilusión Que se hiciese Dentro de cuatro años Cuando se haya limitado El derecho al aborto Derogado la eutanasia Cuando no hayan subido El salario mínimo O incluso lo hayan bajado O cuando prohíban A las parejas homosexuales A inscribir a sus hijos En el registro civil Cosa que ya está sucediendo En la Italia de Meloni Es que flipado con eso Ahí va a ser Muchísimo más difícil Que te ilusiones Porque vas a tener que Votar Por indignación Ya no por ilusión Por indignación Y para salvar Los únicos trastos Que tenías No puede ser O sea Hay que votar Por responsabilidad Por principios Pero no por ilusión No tenemos cinco años Que ha dicho Feijó Que cuando te despidan El despido no lo va a pagar tu empresa Que lo vas a ir pagando tú Poquito a poquito Te van a quitar un dinerito De tu sueldo Lo van a meter en una cosa Que sea mochila austriaca Y lo vas a pagar tú Que cuando te despidan La mitad del despido Lo vas a haber pagado tú Porque te van a hacer pagarlo A medias Entre el empresario Y tú Que ha subido El salario mínimo 300 y pico euros En los últimos Que ya no estamos hablando De no Es que claro Como yo no soy lesbiana Pues a mi me suda los cojones Que a lesbiana no les dejen Como yo no soy Como yo no voy a ejercer La eutanasia Me da igual Como yo no voy a abortar Me da igual Hostia Todos tenemos un trabajo Y te están diciendo A las claras Y sin ningún tipo de problemas Lo que van a hacer Y si no Pues miráis en Madrid Pedís hora al médico Y el de cabecera Dos semanas El especialista No hay Porque no se queda Hace poco un caso Tiene que pedir A una matrona No hay matrona Porque no se ha cubierto La plaza Entonces Para una cosa tal Cita para noviembre Para empezar a hablar Desde hoy Que es que es esta movida Que sí Que tú no eres Que tú no vas a adoptar Que tú no vas a tener No vas a tener La eutanasia Que tú no vas a abortar Que a ti Eso te suda los cojones Bueno pues a lo mejor Te suda los cojones Estás en tu derecho Pero que te van a Que te están quitando Que te están quitando La movida Que conseguir derechos Que es una vez Cada cuatro años Cada cuatro años Ir allí Y dar este Ya está Vota al PSOE Te hace ilusión Vota al PSOE Vótalo Esos cuatro años Pueden ser veinte Porque conseguir derechos Es muchísimo más complicado Que quitarlos Es que podemos retroceder Veinte años Facilísimamente Y luego hay que otra vez Escalar Esos veinte perdidos Yo no digo nada más Pero bueno Es que tengo mucha ansiedad Yo hablé con mi profe De italiano De lo de Porque él es de allí Es italiano Hablé de lo de De lo de los De los Que no podían inscribir Las lesiones A los niños Le digo tío Y esto Y me dijo Pues tía Dices que allí tenemos Un problema muy grave Dice que es que La mayoría de la población Está a favor de esas cosas Claro Para eso les han votado Bueno es que me decía Que claro Que la televisión pública allí Era Pues lo que era Y que la privada Estaba manejada Por Berlusconi Desde hace veinte años Me dice Entonces claro Dice llevamos Un nivel de bombardeamiento De consignas Fascistas Desde hace dos décadas Dice que tú ves a gente Muy 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 joven Que te dice abiertamente Que es que un niño Tiene que tener un padre Y una madre Pero es que en España Eso está pasando Es decir que en la radicalización Sobre todo en TikTok A ti que te gusta tanto Y en TikTok Han hecho su Bueno pero en TikTok Me da lo que yo quiero Han hecho su Su movida Y se están haciendo Con la chavalada Esto es así Pero sobre todo Es que lo que has dicho Burke Es que está muy bien De verdad Te levantas El domingo Te vas a tomar un vermouth Coges el sobrecito Lo metes No de verdad No te estás traicionando A ti mismo No estás Y tampoco con lo que votes No vas a cambiar el mundo No va por ahí Si no va por ahí Pero coño No cuesta tanto Vas y votas Y votas Pues mira Oye esta no me gusta Yolanda Díaz Es una no sé qué Pero bueno pues oye O el perro Sánchez El perro Sánchez Bueno pues Quien sea Pero coño Yo que sé Yo que sé Votas ahí Yo que sé Pero que no cuesta nada De ir 10 minutillos Al colegio electoral Coño Ya está Ah mira 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 ¿Sabes lo que tenéis que hacer Después de votar? Claro Irte al bar A tomarte una ambar Bueno al bar O te la compras En el supermercado O te la compras En el supermercado Claro que sí Lo que sea ¿Qué más da? Orgullosamente pequeños Sí, sí, sí Como tu voto Tu voto es pequeño Pero Una pequeña papeleta Un pequeño paso Para Para La ¿Cómo era? Un pequeño paso Para las minorías Pero un grano al revés Un pequeño paso Para el hombro entero Pero un gran paso Para las minorías A ver ¿Cómo es eso? Cerveza ámbar Ahí veo camiseta Cerveza ámbar Con lúpulo recién molido Elaborada a orillas del Ebro Ahí en Zaragoza Y fue la primera triple cero La ámbar ¿Cero alcohol? Cero emisiones Y cero azúcar Cero emisiones Por compensación Eso es Es decir Se hacen emisiones Pero luego lo arreglas Porque plantas cosas Es muy importante Se elabora a orillas del Ebro Sí, sí ¿Cuántas cervezas se elaboran Al lado de un río? ¿Cuántas? Pregunto Casi ninguna Igual ámbar Y no sé si otra más Mejor otra Y de un río Peor que el Ebro Pero el Ebro El río más caudaloso de España Algo le dará a la cerveza ¿El qué? Le da gloria Le da gloria Porque esto Todas estas cosas Orgullosamente pequeños La primera triple cero La primera sin alcohol La primera sin alcohol El alcohol del todo Que se hizo en general Bueno Pues un montón de cosas Con lúpulo recién molido Para que Ah, ya lo habéis dicho Y además Uno de los mejores nombres Que tienen de cerveza del mundo Hombre La verdad es que hambre es muy bonito Y hay que decir Que está buenísimo Y vamos a brindar Se puede decir Vamos a brindar Brindemos Por ir a votar Por ir a votar Y por la democracia Que nos dure Dime qué me piensas Al irte a la cama Dime qué me escribes Si no me envías nada Porque tienes miedo A que no conteste O te deje en visto Por si te arrepientes Digo que lo siento Pasa una cosa Pasa una cosa cada vez Que suena la música Que Gemma nos mira A ver qué nos parece Me acabo de dar cuenta Que siempre nos miras Bueno Ahí viene una invitada Que es de mi wishlist Sí, sí Desde hace meses Y por fin la tenemos aquí Vamos a leer la intro Hay un miedo muy extendido Por los liberales Un miedo tan gordo Que sale en el programa De Iker Está el chupacabra Los vampiros Y la cultura De la cancelación Cuidado con eso Para ver si existe Hemos traído a una tiktoker Que hace unos vídeos En los que cancela A personajes históricos Ponlo Bienvenidos a Cancelando personajes históricos En este episodio Albert Einstein En esta sección Donde realmente El único elemento de cancelación Es el título Porque lo que hacemos Es contar las historias De personajes idolatrados Para que puedas decidir Como interactuar En este caso Con su legado Vale, chimpum Empezamos Creo que Einstein No requiere presentación Nació en el 1879 En Alemania Y falleció en el 55 En Estados Unidos Y tenía un pelo regular En tiktok Se llama Blanca Aguilera Pero tenemos propuesta A ver que te parece Que tendrías que poner A lo mejor Un pseudónimo que fuera Cancela Peña Cancela Peña Está guay Cancela Peña es increíble Pero de igual Aunque sea feo Pero es muy ocurrente Blanca Aguilera Cancela Peña Cancela Peña ¿Tú esta intro No la tenías Desde el principio? No, no Pero hubo No sé si malentendidos O si no me explicaba bien Y dije mejor lo explico Y lo explico al principio De cada vídeo Y así no me tengo que pasar Yo media hora Respondiendo a gente Explicando de lo que iba A la sección Claro, tú haces vídeos Muy guays En el fondo En los que desmitificas A gente ¿No? Famosa de la historia Sí, es que yo tampoco Lo llamaría desmitificar Es simplemente explicar Aquello que a veces No se explica Porque se explica Muchas veces lo bueno Que está súper bien Pero a veces Empiezas a investigar Y dices Uy, ¿qué es esto? Qué curioso Y vas sacando, vas sacando Y a mí me parece Súper interesante Entonces mi intención No es decir Quiero derribar Esta figura histórica Es simplemente decir He encontrado esta información Que me parece curiosa Quiero compartirla Oye, yo se lo conté Lo conté a vosotros Estaba mi hijo el mayor Hacían como De pequeñitos Les hacen como Por pintores, ¿no? Entonces están como Un trimestre con un pintor Y se lo saben todo Y un día está hablando De Picasso, tal, no sé qué Y me dice ¿Tú sabes, papá Que Picasso trataba muy mal A las mujeres? Y digo, ¿what? Dice, sí Porque tenía mujeres Y entonces a lo mejor Llegaba y le gritaba Y le estaba muy mal Entonces las mujeres Le dejaban porque Era muy malo con las mujeres Y yo le dije Ah, hijo, muy bien, muy bien Se fue Lo miré en Google Porque yo tenía Ni puta idea Lo miré y dije ¿What? Y se lo estaban contando en clase Le enseñaban Picasso Todo para arriba Todo Picasso, ¿eh? Lo sabe todo Pero también la profesora Le dijo Y que sepáis que chipún Jolín, qué interesante No, además Es que es muy interesante Porque justamente Picasso Es un poco lo que haces tú Sí, sí, sí Bueno, a ver Hay gente que tiene títulos Como en este caso Que es una profesora Pero O profesor, perdón Pero En el caso de Picasso Es interesante Porque justamente Tiene unos cuadros Que es mujeres llorando Y claro Él dibujaba las mujeres Que él conocía Que eran mujeres tristes Y si no sabes Toda esta historia de maltrato No puedes realmente Entender estos cuadros Con lo cual yo pienso Que también es importante Explicar aquello Que es como más oscuro O más oculto quizás O sea, estaban tristes Porque él las ponía tristes Claro, exacto Básicamente Sí, sí, sí Pero es verdad Que siempre ha habido Como un veto A poner en cuestión Los mitos Sí, no sé No sé Supongo que debe ser Por el tema De que a la gente Le gusta idealizar personas Pero bueno Eso que digo yo Yo simplemente doy la información Y tú ya decidirás Quiero decir El tema es separar Lo típico que dicen Separar al artista de la obra Es decisión de cada uno Pero sin esta información Quizás no la puedes tomar Además es que no existen las figuras Ninguna figura Que se exponga públicamente Es blanca Ni todos tenemos lo nuestro Hombre, queda que figuras históricas Hay gente que se murió Hace 200 años Pues está bien Que se cuente todo ¿No? Digo yo, vamos ¿Tú crees que existe La cultura de la cancelación? La pregunta Claro, esta es la primera Es la primera Es complicado Porque miras en la actualidad Y es cierto Que hay muchas personas Que han tenido repercusión De cosas que han hecho Pero eso no es cultura de la cancelación Es simplemente Que haces una acción mala Tiene repercusiones Es lógico Pero después ves A directores de cine Actores, músicos Que siguen trabajando Siguen lucrándose de su trabajo Sus víctimas Están, pobrecitas mías O pobrecitos míos En la mierda Y ellos siguen trabajando Con lo cual En la cultura de la cancelación Yo opino que no existe Realmente O lo que cuenta Nani Muchas veces Que no sé qué Creo que era Janet Jackson Que enseñó una teta Bueno, fue sin querer Sin querer Y de repente ya Se le canceló totalmente Sí, fue fuerte Y esas cancelaciones Sí que son duras Claro, pero por ejemplo Por no centrarlo También en personas Por ejemplo Una cosa que yo veo Porque tengo críos Las pelis de Disney Claro, una peli de Disney Que en los 90 Era tal de repelar De repente se la pones A tu hijo Y dices Guau ¿Tú qué política Crees que deberían Deberían seguir Por ejemplo La que sigue Disney Que es que te pone al principio Un chorretón Que te dice Que sepas Que lo que pasa En esta peli Está bastante mal Un vídeo tuyo Un disclaimer No, no ¿Tú qué harías ahí? Ostras, es una pregunta Un poco complicada A ver, yo pienso Que la tirita esta De poner un texto Como disclaimer Está muy bien Porque hay que reconocer Que hay cosas que no Está muy bien De películas de su año Pero sobre todo Yo creo que se explicará A los niños En plan ¿Has visto esto? Pues esto ahora no es así O esto ha cambiado De esta forma Y ya está Simplemente explicar Y dar información Es que luego es verdad Que hay ediciones corregidas De libros clásicos Tipo Huckleberry Finn Sin la palabra nigger Sí, sí, sí Es que es muy complicado Esto es algo que yo Incluso me sigo cuestionando Hoy en día Es como ¿Qué hacemos con esto? Porque no podemos decir Agatha Christie No era racista A ver, es una señora Pobre del siglo XIX Es lo que había En aquel momento Es normal que tuviese Un título que era racista En libros suyos Entonces es una cosa Que yo me sigo cuestionando ¿Qué hacemos con esto? ¿Y por qué al capitalismo Siempre se le deja Que sea políticamente correcto Para vender en todo? Por ejemplo La nocilla Ahora sin aceite de palma Eso se le permite Pero corregir Digamos Ficción O Con lo que estábamos hablando De la cultura woke Está muy clara O sea La ficción Concretamente No se le permite Ser políticamente correcta Ahí se le castiga muchísimo Ya, es curioso esto No me había fijado nunca Quizás algo más publicitario Tiene que ser más políticamente correcto A ver Yo creo que es lo que dices tú Responde a un sistema Capitalista Que es que sabe vender ese producto Claro Pero es la gran sorpresa De repente hay gente Llevándose las manos a la cabeza Porque de repente Se está cambiando la agenda Ya A ver Yo no creo que es cambiando la agenda Es simplemente que la sociedad evoluciona Y ya está O sea Eso que es tú Tu hijo Le estaban explicando una cosa Que a nosotros no nos habían explicado Y esto no es una agenda nueva Esa información estaba Lo único que no nos habían explicado Claro La declaración universal del hombre Y el ciudadano Toda la vida estudiando Revolución francesa No sé qué Y un día ya Con más años que la hostia Lees que es que era del hombre del ciudadano Porque las mujeres no tenían ningún derecho Hostia costaba tanto decirnos Oiga mira esto pasó así Y ya está No estamos poniendo en cuestión nada O pasa un poco con el feminismo Al principio el feminismo era muy racista Y ahora estamos pues promoviendo Un feminismo interseccional Pues mira las cosas cambian No nos podemos olvidar de esta historia Pero tampoco la vamos a ocultar Claro El tema es que siempre es por lo mismo Por cuestiones feministas Por cuestiones raciales Esto es lo que molesta De hecho el otro día Cuando hice un vídeo Diciendo que la cultura woke En la ficción No era para tanto Daba taquilla Y ni siquiera hay una correlación Entre taquilla y calidad artística Y una persona nos ponía En los comentarios Abandonemos la idea De que Netflix Hace un documental Sobre Cleopatra Usando un elenco Completamente negro Para sacar réditos Porque para esta persona El mundo de Cleopatra Es blanco con los ojos azules Que es lo que ha visto siempre En las pelis Porque antes nadie se quejaba de eso De Jesucristo De Jesucristo llevamos Aceptando su figura Siglos y siglos Un palestino rubio Con los ojos azules Un nórdico guapísimo Occidental Altísimo, musculoso Y de repente nos escandaliza Que Cleopatra se represente Bueno Cleopatra justamente no era negra Pero bueno Sé a lo que te refieres Pero tampoco sé A qué otra O sea dices Siempre es a favor del feminismo Siempre es a favor del racismo Pero entonces ¿Qué propones tú Cadeser? ¿A favor de qué? ¿Me explico? Sí Eso que no entiendo Ya porque Yo lo que creo es que En el fondo salen vísceras Que tienen una agenda Y un nombre Ideológico A ti lo que le molesta Lo que le molesta no es que digas Que Einstein bebía muchísimo Si tú dices que Einstein bebía muchísimo No hay ningún problema Pero si dices que Trataba malas mujeres Ya está siendo feminista Tienes una agenda Yo soy feminista Por decir que Trataba malas mujeres Esto me estoy poniendo En el punto de vista De los que Los que se vuelven locos Con esto Ah vale 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 No soy yo No que no Aparecía que Estaba hablando de mi hijo Yo me han invitado aquí Es que eres un buen actor Es que lo hago muy bien No no estoy intentando Ponerme en la posición De la gente que se pone En esa posición No sé Es que también yo pienso Que mira mi madre me lo dijo Me dijo Porque justamente Hice una charla Y ponía algo así como Blanca hace contenido Con perspectiva de género Y madre claro Dijo Uy esto Claro que raro Porque yo tampoco Me había considerado Nunca que hacía esto Y madre dice Ya pero es que Tú siempre has sido así O sea yo creo que es Lo que nos ha nacido también No es una agenda realmente Simplemente La sociedad en la que estamos Y dentro de unos años Mis nietos o quien sea De repente mirará mi contenido Y dirá ¿Qué dice esta señora? Y serás cancelada Totalmente Yo estoy mentalizándome para eso Sí, sí, sí Y es esto Pues son generaciones No pasa nada ¿Y tú crees que no hay un punto Esto te digo en opinión personal De que es más como que a la gente Le mueves el suelo Que ha pisado toda la vida Es decir Es muy difícil Y es que es muy difícil O sea yo pienso cosas que hago Y digo Esto está mal también ahora Me cago en el hecho O cosas que he pensado Personas a las que he idolatrado Que de repente O sea no hay un No sé si hay un punto Lo que dice él Hay una agenda O no sé qué O también hay un punto De decir Es que me estáis tirando El mundo abajo Joder Ya pero No sé No me parece mal Porque a mí esta información Te hace avanzar Lo que me hace es enriquecer Es lo que comentaba antes de Picasso Esa lectura de esos cuadros Quizás sin saber Este maltrato de Picasso Y pensando que es pues Un gran pintor no sé qué No tendría esa lectura de los cuadros Con lo cual yo pienso Que nos enriquece en mi opinión O sea tú por ejemplo Sigues siendo muy fan De gente que has investigado Y has dicho Tremenda mierda Qué buena pregunta Yo sí Te has llevado una gran decepción Con alguien No nunca ha pasado eso No la verdad Te lo esperabas todo Mira que no soy pesimista Pero sí sí Pero sí que es cierto Que ha habido personas Que aún no he cancelado Porque me estoy preparando mentalmente En plan de Va a tocar Va a tocar Y va a ser un chasco Porque tendré que sacar Postres de artistas de mi cuadro ¿Sabes? Ahí de mi cuarto ¿Como quién por ejemplo? Me han dicho Monette Y yo no sé si tiene algo Pero digo Madre mía Como encuentre algo Porque tengo varios postres suyos Me gusta mucho su obra Pero bueno Pero es que si era un señor Del siglo no sé cuánto Pues hombre Si es que es lo normal Claro, claro Y pues insisto Lo que tú dices Que de aquí a 70 años A ti te estará canceando la peña Y no esta chavala Que decía una chavala Mira estos vídeos Pero es que no Es un punto Es un punto lógico Sí, sí Y todo el mundo me lo dice Me dice Estás juzgando Con miradas del presente El pasado Y digo A ver Yo pienso Primero la palabra no es juzgar Porque es lo que digo siempre Yo doy información Para que la gente ya Desde su casa Si quiere juzgar Que juzgue Si quiere pensar de otra manera Que piense de otra manera Yo simplemente doy la información Pero esto de que dicen De estás juzgando Con valores del presente Y el pasado Pero es que para No cometer los mismos errores También hemos de conocer el pasado No podemos ignorarlo Claro, no podemos hacer como si nada Exacto Y además lo haces de una forma Muy ¿Cómo te diría yo? Muy afable Sí Comunicas de una forma muy tranquila Y afable A ver Metes hachazos Pero es muy grato escucharte Yo soy súper fan De tu cuenta en TikTok Y creo que Tengo la sensación Como que cambias La mirada de mucha gente ¿Esto lo has percibido En las reacciones En mensajes privados Etcétera Lo que te dice la gente? Sí, sí Bueno, la gente la verdad Es que me escriben cosas muy bonitas Y muy interesantes Incluso a veces me corrigen Y me dicen Esto quizás Lo podrías haber planteado De forma diferente O no has añadido esta información Por ejemplo La he hecho uno sobre Frida Kahlo Y me decían Que no había hablado Sobre la apropiación cultural Pero es que Primero de todo Me costó mucho encontrar información Y segundo No me había preparada Para la apropiación cultural Teohana, mexicana Con lo cual la gente Me dio información O me dio recursos Para si en un futuro Quiero hablar de esto Tenerlo Entonces eso es interesante ¿Y los que se enfadan? ¿Qué te dicen? ¿Tienes mucho hate? ¿Tienes hate? No tantos Bueno, yo creo que Es que La verdad es que Me suelo Soy bastante olvidadiza ¿Qué suena? Sí, sí, sí A veces me pasa Que me enfado con alguien Y al día siguiente Estoy normal Y me dicen Estabas enfadada Con esta persona Y digo ¿Pero qué me ha hecho? Y me lo tienen que recordar ¿Sabes? Entonces esto es una suerte Que tengo De ser olvidadiza De estas cosas Y generalmente Es más Dudando O no sé si De mi inteligencia O de la información Entonces yo les digo Yo si quieres Te puedo pasar las fuentes Y le echas un vistazo Y ya está ¿Algún ataque personal recibes? Sí, alguna cosa Pero no sé No te gusta el conflicto Se nota No tienes cuenta en Twitter ¿Verdad? Me la hice hace poco Y he tenido momentos de tensión No te lo recomiendo TikTok Ah, directamente TikTok protege un poco más ahí TikTok y Instagram Protegen un poco más ahí De lo que te protege Twitter Del odio Por su propia naturaleza Creo que lo guay de TikTok Es el algoritmo Quizás te protege Porque mi algoritmo Es muy positivo Porque yo soy positiva Quizás una persona negativa Le sale todo el rato hate No lo sé Entonces claro Twitter Como te sale todo lo que sigues O todo lo que le han dado Like No sé que no sé cuántos Pues te salen más cosas En cambio en TikTok es el algoritmo Tú le has llegado a la gente A la que le puedes gustar Con lo cual no generas nada de hate Claro Es que con eso tenía mucha suerte yo Sí, sí, sí Fíjate que hay Sí que es verdad Que hay un cambio generacional Entre nosotros Que tenemos que replantarnos Las cosas De una manera muy activa No, pero yo también Pero a ti Pero a ti te sale más natural Porque ni siquiera te has planteado Lo que tú haces Yo lo llamaría feminista También Desde mi generación Tú lo haces de forma natural Son cosas que ya Eso sí que es verdad Que das por hecho Sí, sí Pero es que además Yo siempre O sea Siempre he sido un poco así Es decir En clase pasaba algo Y siempre la tibia Que tenía que comentar Dicen esto no lo digáis O no hagáis esto No sé Era Claro en aquel momento Me llamaba Mandona Pero ahora veo que es que Sigo haciendo lo mismo Que sigo como Tengo que dar mi opinión Te llamaba Mandona Sí ¿Por? Porque mandaba O sea, mandaba No sé Me gustaba como Organizar cosas O si había alguna cosa Que no me parecía bien Tenía que decirlo Y eso O sea, tú de formación ¿De formación qué eres? Yo he hecho la carrera De comunicación audiovisual Después estudio Un máster de estilismo Y paralelamente He ido haciendo cursos De diferentes cosas Que me interesaban Como psicología Mitología Historia del arte Historia de la moda Etcétera ¿Y te estás encontrando Tu camino por aquí? Sí La verdad es que sí Estoy súper contenta ¿Y qué te está saliendo? ¿Cuántos años tienes tú? 23 23, vale ¿Te esperabas en algún momento Lo que te está pasando? No, 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 no Y mis padres menos Yo les explico a mis padres Mi padre es químico Con lo cual es como Una persona súper racional Que de todo el arte No le hables Mi madre sí que le gusta más El tema del arte Pero mis padres No me dejan tener Redes sociales públicas Hasta los 18 años Muy bien tus padres Muy bien tus padres Joder, esos padres Muy bien Entonces ahora están flipando No entienden nada Porque me dicen Pero esto cómo funciona ¿Y tú cómo te has criado, reina? Sin tener las redes públicas Hasta los 18 años ¿Qué tal? Eres una chavala normal Estás teniendo una vida Una vida fantástica Y plena Sí o no Es que estoy yo en esas también Me parece bien Pero claro, me puedo tirar Sobre mi propio tejado Porque ahora sí digo Que las redes sociales son malas Yo me quedo sin trabajo No, tener redes sociales Públicas A partir de 18 años Es decir Como no te puedes llevar Un Goya a tu revelación Si eres un niño ¿Por qué tienes que tener Redes sociales públicas Públicas, insisto Eso lo dirán mis padres Hasta la mayoría Si dices de mi parte A tus padres Que yo realmente podría ser tu padre No, te está poniendo De ejemplo de muy bien De lo que sí Tus padres muy bien Y ahora te quiero pedir Un favor personal Un favor personal Que es que hablemos un poco De los borbones ¿Vale? Vale Podemos poner el vídeo De Alfonso XIII Que hizo Alquimit Tenemos Alfonso XIII De España Y de su vida sexual ¿Sabías que el abuelo El rey de mérito Tuve una colección de cine Porro súper extensa? Y además es el borbón Con más amantes Además con el tema De borbones y amantes Hay un listón bastante alto Así que empezamos fuertes Os presento a Alfonso XIII De Playboy Perdón De Borbón Era un hombre Era un hombre que le gustaba Mucho el farrut El magreo La fiesta Y sus amantes Especialmente La actriz republicana Carmen Moragas Esta vez también se convirtió En el primer promotor Del cine porno de España Y tenía una colección Súper extensa De películas Más 18 Herencia genética Mi tema favorito De la historia Sin ninguna duda Cuando estuve en el escorial Que están en todas las tumbas Estaba de Alfonso XIII Y dije A lo mejor en un tono Demasiado alto Esta persona trajo El porno a España Y gente que estaba alrededor Hizo como ¿Qué hace el de zapeando? Diciendo esta mierda Bueno, el caso Dices que es el borbón Con más amantes De la historia ¿Estás segura de ese dato? Ya Lo tuve que mirar mucho Entonces me lo dijeron En varias puntas Y dije Pues será él Pero a ver Quiero decir Tiene competidores bastante Fuertes ¿Tienes más vídeos De más borbones? Tengo Bueno, es infinito eso ¿No? Sí, claro Isabel II Ajá Y creo que Por ahora ya está Porque quiero hacer Carlos V Y Bueno, a ver Claro, de borbón Tenemos Si te pones a hacer El de Juan Carlos I Te tienen que ampliar El tiempo a la plataforma Claro, claro ¿Te planteas cancelando Personajes presentes? No Bueno, Juan Carlos Igual en unos años Ya puede Bueno, claro Me ha empezado a veces Isabel II De Inglaterra Y digo A ver Espera un poquito Claro, digo No está ni fría Espera un poquito Está el cadáver Que si la han incinerado Con lo que pimplaba Esa señora Todavía está riendo Y personas vivas Hay personas que les tengo Muchas ganas Por ejemplo Woody Allen Pero pienso Porque soy muy positiva Quizás demasiado Que las personas vivas Aún pueden Por un milagro De Dios Nuestro Señor Recapacitar Está bien tirado eso Está bien pensado eso Entonces prefiero Darles el beneficio De la duda Y sobre todo Porque como tú Tienes de fuentes historiográficas Es verdad que los personajes Una vez mueren Se estudian mucho Saben muchas cosas Y de ahí te podrás hacer Una idea Claro, claro Si tuvieras que definir A los borbones En tres palabras Entre las que no está Hemofilia ¿Cuál es? Que no te pueda meter En la cárcel ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Madre mía Es que no me gusta Es que no me gusta La confrontación Y mi mayor miedo Es que me metan en la cárcel No, pues ya te digo yo ¿Endogamia sería una? Sí, a ver Endogamia sí, ¿no? ¿Jornis? Son unas personas Los borbones en España Al menos son una persona Bastante hornis Eso es indudable No me lo esperaba Buah, es que no la puedo decir Esta Esta no la dices No la digas Luego me la dices a mí Fuera de Vamos a decir curiosos Son curiosos Curiosetes Sí, porque de repente Llegas a un artículo histórico De repente te sale uno Que te dice Lo de las películas porno Otro que te dice Que tenía dos agujeritos En el pene Y vas clicando Y dices Ostras, qué curioso Y al final esto Sobre los borbones Dos agujeritos en el pene Y no por un piercing Sí, sí Claro, pero No era la familia Más funcional Para ser Para ser Para ser Nuestros jefes del estado ¿No? Tradicionalmente No es una familia Muy funcional No, no Y de hecho De ahí Pues de esos polvos Estos lodos, claro Igual habría que haber hecho Un casting Igual votar Igual votar Un casting molaría Hombre Un casting de rey Casting pero el rollo Eurovisión Algo así como más mamarracho Ah, esto estaría guay En Benidorm ¿No? Candidatos al reinado Con el botón este de oro De Got Talent Y estas cosas Exacto ¿Hay algún personaje histórico Que no te haya decepcionado? Que hayas dicho Hombre, pero esto O que no te haya decepcionado Que eso es difícil O sea, que nadie Que nadie no tenga algo Pero hay gente Que era mejor de lo que esperabas Que dijeras hombre Sí, Mozart ¿Cómo? Sí, porque lo único Que encontré Es que se ligaba a su prima Que dices Bueno, esto soñan decisiones De cada uno Y en aquella época Era moda Y estamos hablando De que el rey de España Sus padres son primos Exactamente O sea, que Juan Carlos I Sus padres son primos No estamos para hablar en España Y la forma en la que ligaba Era enviándole cartas Con bromas de caca, culo, pedo, pis Y dices Que no lo puedo cancelar Me parece maravilloso O sea, es que es mi humor ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? O sea, no me acuerdo Pero algo así como Te tiras un pedo Y duermo en tu culo Y cosas así Sí, sí, pero Es que parece que la ha descrito Un niño de cinco años Mozart, que escriba Unas composiciones maravillosas Increíbles, claro Y luego Esto lo hizo, lo hizo Lo llegó a hacer Estaba haciendo un momento De piano superintenso Bueno, piano Clavizé malo superintenso De golpe Y los invitados en plan Bueno, pues nada Tampoco pasaría nada Mozart podía hacer Los cojones Hay que decir ¿De dónde eres? Barcelona De Barcelona Claro, te gusta el humor de caca Te gusta el humor de caca Claro, claro, amiga Es que es tendencia en Cataluña Sí, sí, os gusta Es que se les vuelve locos Se te ha puesto mirada de niña La escatología catalana Sí, claro No lo puedo negar No lo puedo negar Es que es verdad O sea, Mozart Fetén Y alguien más que le dejará Mozart era catalán Exclusiva Y bueno Hay corrientes historiográficas Que seguro que defienden Que Mozart es catalán Lo sabemos Pero ¿Alguno más que hayas dicho? Anda, mira qué bien ¿Alguno? ¿Alguno? Es que La madre Teresa de Calcuta No la has hecho Sí Sí, sí, sí Es heavy, es heavy Es heavy Gandhi, es heavy Ese, claro Como ya sabía esto de Gandhi Esto de María Teresa de Calcuta No me sorprendió Porque ya me sonaba de algo Que fue como Hostia, acá hay más ¿Sabes? Bueno, Teresa de Calcuta Era sádica Sí, sí, sí Una cosa Ese vídeo es bastante increíble Sí, sí, sí No te llegó nada malo de ahí Sí Pero alguna cosa Yo lo que quería dejar claro Es el principio Que es lo que intenté Con lo cual Si la gente se ofendió Lo siento mucho Que es que yo no estaba juzgando Que las personas tuvieran sus creencias Yo simplemente hablaba De este personaje histórico Que estaba súper idolatrado Como persona Su comportamiento Exacto Entonces claro Me cayó hate O me vinieron comentarios Pues en relación a esto Pero yo como ya explica Al principio Que la intención era esta No podía explicarles otra vez eso Porque ya lo he hecho Tú has sido una chavala Muy Con tendencia a idolatrar A gente desconocida Yo creo que no Nunca lo has sido Solo una persona Harry Styles Harry Styles Pero es que desde pequeños Tu sucesora Dentro de 50 años Ya lo cancelará Yo le he pensado Como me aparezca algo de Harry Styles ¿Qué hago? Pero no hay que idolatrar a la gente De verdad Si todos tenemos Si es que todo el mundo tiene lo suyo Si es que todos tenemos lo nuestro Lo que no hay que hacer Es poner a gente que no conoces Como ejemplo de virtud Porque es que Es que todo el mundo tiene lo suyo Y ya está Si Cada uno hace cosas que están bien Pues en esas decirles bien Ya está Si es eso Si quieres decir Mira por ejemplo Yo que sé Imagínate Maradona Que es una persona terrible Pero a ti te inspira Como futbolista Pues mira adelante Pero después decir como persona Hombre Pues igual no me hago tú A mejor amiga Si me dices eso ¿Sabes? Depende de que clase de persona Quieras ser Claro Exacto Si te gusta mucho la farra Igual es un ejemplo Si estás viendo a chavales Chavalas ahora que te estén viendo Y que estén idolatrando A gente así a lo loco ¿Tú qué les dirías Desde tu pensamiento racional O desde lo que has aprendido Leyendo la historia? Si yo pienso que Si te interesa a una persona Lo que haces es Querer saber más y más y más Que es mi caso Que yo Es como que Siempre es como Vale pero esto por qué Y esto qué Entonces investigar Y si te topas con algo Tenerlo en cuenta simplemente O sea Puedes ir teniendo los postres De quien quieras en tu habitación Puedes ir teniendo En fondo de pantalla Al cantante que quieras Pero después decir Vale pero este cantante O esta persona Ha hecho esto Y ser consciente Simplemente eso ¿Cómo te buscamos en TikTok? Porque yo te tengo O sea No sé cómo es Arroba Blanca Aguilera Blanca barra baja Aguilera Blanca barra baja Aguilera No Aguilera Sí esto es importante Aguilera Aguilera Blanca Aguilera Sin la Sí ¿Y en Instagram estás? Sí Blanca Aguilera Y una P de la pedida de mi madre Que es Puch Blanca Seguidla porque La verdad es que No Creo que además Vas mejorando Te has encontrado a ti misma Estás súper cómoda Qué bien gracias Y vas a llegar súper lejos Ya veremos Ya veremos Yo que soy un ojeador ¿Soy un ojeador o no? Tengo ojo Otras cosas no tengo Pero tengo ojo Que recordar Por haber venido Que recordar siempre Los borbones No son una familia ejemplar En casi nada Ahí lo dejamos Bueno amigos pues hoy voy a hacer una sección Que ya es tradición en el programa Desde hace seis años Que es que siempre llega un punto En junio Principios de julio Vas a dimitir Efectivamente Eso es lo que voy a hacer Voy a dimitir del feminismo Porque ya estoy cansada Ya no puedo más Ya no quiero explicarle a nadie nada Te puedo decir que te has puesto Con este calor Para agujerito Que no es fácil Esto luego lo... Vale Ala En el PP se las ponen así Popam No, no, claro Sí, sí, claro Como yo me pinto la raya Tú fíjate Ni siquiera me pinto la raya de Cholio O sea tú fíjate como... Oye pues me queda... Te quedas muy bien ¿Sabes lo que estoy pensando? Que es fuerte Que tengo una percha Que en vez de apijarme Las echo un poco bacalas ¿No os dais cuenta? O sea es como que Me puede más la percha Que el complemento Bueno O sea yo ya Además estoy ya Que ya no veo nada No veo nada O sea cuando me mandaron La imagen del cartel de Vox Del señor tirando a la basura A las mujeres A LGTBI Yo solamente vi un hombre recogiendo Y me pareció bien Dije ahora ando mismo Con la cocina y el baño O sea ya no veía más En mi casa Me he puesto mi planta Yo en el balcón En plan de Ayuso No te necesito Yo como Miley Cyrus I can buy myself flowers O sea es que ya no quiero saber Absolutamente nada de nadie Entonces para que todas las chicas Que nos están escuchando Y que tienen que descansar también Porque es que de verdad No podemos así Si no no llegamos Nos desfogamos He hecho otro Como cada año Un decálogo Para que ellas también descansen Porque esto es justo y necesario Para empezar Me he depilado Me he quitado todos los pelos ¿Cómo? Y los de las piernas también Vale Cuando me pregunten ¿Qué vas a votar? Porque estamos en verano Y tenemos que votar en verano Y voy a decir Hombre yo lo que digo a mi marido Por supuesto O sea es todo clarísimo Yo Que le pregunten a él No tengo ningún drama Esta que es un clásico Que lo he dicho varias veces también Cuando estáis en un sitio Y pidas la cuenta Esto típico Que te la ponen Se la ponen a él En vez de a ti Tú te vas a enfadar Que pague él A tomar por culo O sea que cojones Aquí no ha pasado absolutamente nada Vale Yo por ejemplo Ahora para el verano Que es muy típico Que nos vayamos todas a leer A la playa Estoy con Simón de Bobo Las inseparables Tiene la gente que ver Que estoy yo Leyendo a feministas Por supuesto que no Entonces este año ¿Qué ha tocado? Mira Risto Meji De 16 notas Yo esto me lo pongo así Y ya puedo estar Tranquilamente en la playa Sin que nadie me moleste Eh ¿Qué más cosas? Cuando tú tienes a alguien A tu lado sentado Que de repente abre las piernas Te hace un manspray Que ocupa todo el sitio Me voy a enfadar Claro que no Le voy a abanicar los huevos Tienes calor mi vida Que no me entere yo Que estás pasando calor Mi niño Que quiero yo Que estés tú Fresquito Que no me entere yo Que esos huevos pasan calor Que no me entere yo Que esos huevos pasan calor Me cago en todo A ver espérate Que me he perdido Vale ya Eh Otro clásico también Que hay veces Que tú estás en la playa Y de repente Bueno puede ser por la noche Y tal Y de repente empiezas a ver Como ciertos movimientos Te vas a enfadar Me vas a montar un pollo No Es como de Vamos Que esa pajita Está a punto de nieve Ya Vamos que quiero Que esto salga Que esto salga rápido En este mismo orden de cosas Cuando abra una conversación En Instagram con alguien La foto Pues ya se la voy a pedir yo Que me la mandes Se voy a decir yo Que bueno Esto lo hago todo el año Pero en realidad Ahora también está muy bien Eh Cuando me pregunten Eh Que claro Esto también es otra cosa Como ahora salimos mucho de fiesta Nos vamos por ahí No sé qué Hay momentos que te preguntan Pero dónde está el niño Con quién has dejado el niño Como perdona Lo he dejado con su padre Y les he dejado pienso Y las ventanas abiertas ¿Vale? O sea no les va a pasar Absolutamente nada Vale Eh Más cosas Cuando me presentan a un tío Hay veces Que ellos Eh A los hombres Les dan la mano Y a las mujeres Les dan dos besos Bueno pues yo Me voy a adelantar yo A darle dos besos Porque no le quiero dar la mano Quiero darle dos besos Yo no quiero quedarme pegada a nadie ¿Vale? Entonces Vale A lo mejor tiene la mano A lo mejor Bueno Claro Definitivamente A lo mejor Y como ahora muchas veces Pues vamos así Como medio en pelotas Por la calle Porque hace mucho calor Te tiran piropos Te silban Pues lo mismo en plan Ay mi rey Que bien silba Para tener tres dientes Y ya está Y aquí no ha pasado Absolutamente nada Entonces Moraleja Descansa por la lucha Poniendo al sol tu hucha Poniendo al sol Tu hucha Tu hucha Ahí lo dejas Ahí lo dejo Tenemos entradas a la venta Para Lond... ¡No! ¡Para Londres no! Porque vamos ¡Se ha acabado! ¡Se ha llenado! ¡Se ha llenado Londres! Una iglesia para mil personas allí Pero si eres de Sevilla O cercanías Burgos O Salamanca Tienes entradas a la venta Para después del verano Para buenismo show Que todavía quedan allí En Sevilla quedan menos Pero en Burgos y en Salamanca Quedan allí Bueno Una parada ya ¿Qué ha muchas? ¿Alguna queda? ¿Alguna queda? ¿Has ahora mismo Esperanza Aguirre? ¿Cómo esas perlas? Sí Y te digo una cosa Me había traído también el collar Pero he tardado tres horas En ponerme los pendientes Póntelo Póntelo por favor Claro que se quede Que la última imagen que quede de ti En este ¡Ay Dios mío! En este mes de junio De 2023 Sea Esperanza Nani Nani Aguirre Ya estamos Venga Y así sigue la vida de Camino Nani Meloni ¿Qué ha 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 Gracias.